Y bueno, lógicamente las palabras de Chua Meni, como digo, a apenas 24 horas de haberse proclamado con el Real Madrid campeón por primera vez, por cierto, que veáis y para que veáis como si uno quiere pegar el salto a un equipo grande y ganar títulos desde el principio, ahora por esto entendemos por lo que todo el mundo quiere venir al Real Madrid, porque no has puesto un pie en el Bernabéu y ya eres supercampeón de Europa y lógicamente todo lo que está por llegar. Bueno, Chua Meni comentaba que podría haber elegido el camino fácil, pero cuando el Real Madrid te llama es muy difícil decir que no. Eso sí, nos asocia lógicamente a un camino duro, un camino de espinas, un camino que tienes que recorrer y sobre el que tienes que superar muchos obstáculos realmente para llegar a la cima. Un punto, dejadme que os diga, en el que él ahora mismo se encuentra. Chua Meni acaba de llegar, casi sin quererlo se ha proclamado supercampeón de Europa, pero esto no significa ni mucho menos que haya tocado la cima, sobre todo en el plano personal, porque es ahora cuando él tiene que demostrar realmente por qué quiere un puesto en el equipo y luchar para conseguirlo. Así que lógicamente me alegro mucho el que haya elegido de esa manera, teniendo muy claro que el Real Madrid tiene que estar a todas y tiene que estar por encima de cualquier otra prioridad, pero tiene que saber también que este equipo ha devorado a muchos grandes estrellas, muchos grandes y futuros balones de oro que se quedaron en nada porque no soportaron la presión. Así que ánimo Chua Meni, estamos convencidos de que lo vas a hacer muy bien, pero cuidado que el Real Madrid desde luego no es una broma, sino que es un gran desafío.